Un saludo amigos desde los estudios del reportero Honduras. Hoy queremos echar un vistazo a la situación actual del coronavirus y sus nuevas variantes que tienen preocupada a la población mundial. Queremos dar a conocer cuál es el estatus de estas nuevas variantes del coronavirus que tienen también a los principales científicos y a los principales laboratorios del mundo, trabajando doble en vista que esta incidencia y la expansión de estas variantes ha ocasionado más muertes a nivel de todo el planeta. Hay preocupación entonces por las tres nuevas variantes del SARS-CoV-2. Esta situación también pone en precario el sistema hospitalario en cada uno de los países donde está entrando con mayor auge. Los estudios indican que estas nuevas variantes se transmiten más rápidamente y aceleran su paso al grado que muchos países han dado la voz de alerta debido al tremendo hacinamiento de pacientes en sus unidades de cuidados intensivos. Y además, se da a conocer en estos estudios que el virus mutado en esas nuevas variantes de SARS-CoV-2 es letal. Hay que tenerle mucho cuidado a estas nuevas variantes, aunque en el paso de esta presentación les daremos a conocer también las medidas que se deben adoptar ante estas preocupaciones. Cerca de la Navidad del año 2020, este es un recuento de estas variantes. Mientras la humanidad esperaba con ansiedad y con entusiasmo la aprobación de las primeras vacunas que le harían frente a la pandemia del coronavirus, pues las autoridades británicas a la vez daban fe de la existencia de una nueva variante del SARS-CoV-2 que, al ver la fácil propagación, obligó a la realización de nuevos estudios sobre sus características. La nueva variante, identificada como B.1.1.7, se propaga con mayor facilidad y rapidez que las otras variantes. En enero del 2021, los expertos del Reino Unido informaron que esta variante puede estar asociada a un mayor riesgo de muerte en relación con las otras variantes del virus. A la fecha se ha detectado en muchos países del planeta, reportándose el primer caso de esta variante en los Estados Unidos. La mayor parte de las variantes de coronavirus se han reportado principalmente en Estados Unidos a finales del año 2020. Otra de las variantes que representa mayor peligrosidad para el planeta, para la humanidad, del SARS-CoV-2, fue descubierta en Sudáfrica. A esta se le conoce como B.1.351. Sin tener una relación directa con la B.1.1.7, la variante 1.351, fue detectada originalmente en octubre de 2020, pero comparte algunas mutaciones con la B.1.1.7. A finales de enero de 2021, se notificaron casos causados por esta variante en los Estados Unidos, como les decíamos. Una nueva variante de esta dramática enfermedad se descubrió en Brasil, conocida como B.1. El primer caso de esta nueva variante se detectó igualmente en Estados Unidos en viajeros provenientes de ese país. A principios del mes de enero, los pasajeros que también llegaban a Japón, procedentes de Brasil, fueron sometidos a rutinarias pruebas de detección del coronavirus por el temor que fueran contagiadas la población de ese país. Como podemos notar en estas tres variantes, ya fueron detectadas en Estados Unidos y en al menos otros 70 países, si es que no existen otros a la fecha alrededor del planeta. Lo que demuestra la peligrosidad por su capacidad de propagación del coronavirus y también la capacidad de infección y mortalidad. La capacidad hospitalaria es a diario el tema de discusión y cada vez se convierte el tema del coronavirus a raíz de estas nuevas variantes como una necesidad básica diaria. Según el portal mayoclinic.org, la variante identificada en el Reino Unido B.1.1.7 tiene 23 mutaciones. Varias de estas mutaciones están en la proteína S, que parece tener púas, que el virus usa para adherirse a la superficie de las células humanas. Esta variante quizá se asocie con un riesgo más alto de muerte en comparación con las otras variantes, pero se necesita hacer más investigación según los científicos. La variante identificada en Sudáfrica como B.1.351 tiene múltiples mutaciones en la proteína S también. No hay evidencia de que esta variante cause una enfermedad más grave por la COVID-19. ¿Pero qué es la proteína S? La proteína S, independiente de la vitamina K, es un cofactor de la degradación mediana por la proteína C, activada de los factores 5A y 8A. La proteína S y la proteína C son, por lo tanto, componentes de un sistema anticoagulante plasmático natural. La variante P.1 en Brasil tiene 17 mutaciones, incluyendo 3 en la proteína S. Hay algo de evidencia que sugiere que esta variante quizá sea menos vulnerable a los anticuerpos generados por una infección anterior con la COVID-19 o a la vacuna contra la COVID-19. El panorama descrito aquí supone que ante la peligrosidad exponencial de la expansión de estas nuevas variantes, la humanidad debe continuar con las mismas medidas de prevención pero redobladas, ya que ante el aumento en el ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos en los centros hospitalarios, el peligro es mayor. La variante conocida como B.1.1.7, que se identificó por primera vez en el Reino Unido, no parece provocar una enfermedad más grave, pero tiene el potencial de infectar a aproximadamente un 50% más de personas. Para marzo, esta variante podría convertirse en la fuente dominante de infección en ese país. La fuente de notimes.com ¿Cómo podemos evitar la infección antes de cualquiera de estas variantes? Estudios recientes sugieren que el contagio se produce tal como ha sucedido como el coronavirus hasta la fecha que surgió en Wuhan. Sin embargo, el riesgo es mayor cuando se está por largas jornadas en lugares cerrados respirando el aire de donde se encuentra un paciente con la enfermedad. Por lo general, médicos en primera línea o familiares que se encuentran relacionados de forma directa. Por eso es que miramos en el mundo tantos médicos que han fallecido porque están allí prácticamente respirando el aire que emana del organismo de pacientes que están en esas unidades de cuidados intensivos. Los expertos igualmente asocian el mayor riesgo de propagación al hecho que las personas han bajado la guardia y han visitado ya con más libertad y con más frecuencia en la creencia de ellos de que ya el virus no es peligroso. Ya visitan las discotecas, restaurantes y otros sitios donde departen con amigos. Incluso se quitan hasta el cubrebocas para estar en largas conversaciones en lugares demasiado reducidos. Otros expertos recomiendan que al visitar lugares como los supermercados donde se encuentra en movimiento gran cantidad de personas es vital que se reemplace el cubrebocas o la mascarilla como se le llama por estos lados por uno nuevo y de mejor calidad antes de ingresar al establecimiento. Esto evitaría que el aire que despiden penetre con facilidad el organismo. En caso de no poder comprar un nuevo cubrebocas, usar uno doble. La recomendación vale en el hecho de que hay que protegerse más cuando se va a ingresar a un supermercado o a un lugar que está demasiado concurrido de personas. Lógicamente la medida más ideal sería vacunarse. Sin embargo, las medidas básicas como el distanciamiento, el lavado de manos, el uso de gel a base de alcohol y evitar frecuentar los lugares con alta densidad de personas es la más recomendada mientras ese momento llega para toda la humanidad porque tenemos que considerar también que la vacuna no va a llegar primero al común de la población. Va a llegar al personal de la primera línea y luego va a ir descendiendo a la población en general. Esa es la proyección que se tiene en el mundo y eso pues tenemos que tener un poco de paciencia porque quizá tarde un poco en este año 2021. No bajes la guardia. Aléjate lo necesario entre personas. Acércate todo lo que puedas virtualmente. Ten fe. De cada situación extrema resultan soluciones y oportunidades formidables. Comparte este video con tus amigos. Haz tu comentario y aporta con puntos de vista. Gracias por tus likes. Equipo del reportero Honduras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!